Hola mis amigos todos, la gente que me sigue por las diferentes vías, Facebook, la gente de Twitter, toda esa bella gente, pues, gracias por estar, aquí está la bella nena, la bella nena, y donde está el caballero, el caballero está ahí, está ahí como, dándole al hueso, mira, es un hueso ese de cuero, no? Ahí está el nene, mira está el nene, ahí está, vamos a llegar de terminar de hacer un trabajito, ahora, hay algo que se llama Mastermind, voy a bajar el volumen a la radio, hay algo que se llama Mastermind, que es Mastermind, Mastermind es cuando se reúnen un grupo de personas donde platican acerca de algo, sin embargo, uno de los ejercicios del Mastermind es saber que hace la otra persona, qué se dedica, qué hacen en su tiempo libre, no? Entonces, por ejemplo, en este caso, usted está viéndome una faceta que usted desconoce de mí, cuando, qué es lo que hace un productor o un director, qué es lo que hace en la mañana, esas cositas que son tan sencillas que pueden ser la diferencia que te motiva a ti ver la humanidad del director, o sea, que soy humano, que cometo errores, o que de repente, pues, qué debes hacer tú para tener un tipo de pensamiento diferente según las estadísticas de esto, de la gente que sigue este tipo de ejercicio, que funciona, o sea, si yo me quiero, si yo quiero, como sea, hacer un pastel de manzana, entonces sigo el récipe de lo que hacen, el que lo inventó, verdad, el que inventó eso, bueno, entonces yo sigo el récipe, que me dirá, pero qué tiene que ver, por ejemplo, hacer ejercicio por la mañana, o de repente leer un libro, si eso no tiene nada que ver, y el libro ni siquiera tiene nada que ver con cine, entonces, por qué me puede esto beneficiar a mí en mi carrera como actor, en mi carrera como, como, en todo lo que yo hago, es porque hay un no sé qué, que por eso se llama el mastermind, una fuerza donde la mayoría hacen lo mismo, es como que, si tú le platicas con alguien que hace lo mismo, y tú vas a ver, se acuestan en la misma hora, se hacen muy similares, más, físicamente, hasta uno se va apareciendo, sin querer, fíjate que esta cosita del bigotito, y todo esto es porque estaba, o estoy haciendo un personaje, y le querías dar un toque al personaje un poquito más de fuerza, como de malvado, entonces, nada, así es, este es el personaje, el tipo es fuerte, ese es el personaje como actor, y nada, la gorrita es parte mía, comenzó con, con regalos de gente, llegó un amigo, este, que lo, que lo quiero mucho, me dijo, ven acá, vente, me compro ocho gorritas, cosas de él, salió de él, y así gente me va mandando, así que usted ya sabe, el 6 de enero, mi cumpleaños, ya sabe que me mandaron, unas cuantas gorritas me las puede mandar, con mucho gusto la recibir aquí, que lindo, la gente cuando, de verdad, y lo estoy haciendo, en serio, o sea, estoy diciendo en broma, que me mandan regalos, pero en serio, si la gente me ha mandado muchos regalos de diferentes países, y que, que lindo, ¿no?, que cuando gente gasta su tiempo, aparte el dinero, pero aquí más importante no es lo que gastan, una gorrita, este, en precios especiales están 30, 40 dólares, a veces están en 15 dólares, no entienden, 18, 20 dólares, ese no es el precio en sí, sino el esfuerzo, ¿no?, el, el que se tome la molestia de, de que ellos lleguen y le manden algo, ¡guau!, que lindo, aquí escuchando en esta, en esta radio, de que estamos, obviamente, en Christmas, de repente usted está viendo este video, y ya ha pasado Christmas, porque esto va a quedar ahí perenne, pero bueno, quería saludarles a todos ustedes, y decirles, que es el, eso del Mastermind, y hablar un poquito acerca de lo que uno hace diariamente, de lo que uno vive, entonces, el día de hoy, fui a grabar un, un trabajo para un, para una persona, para un cliente, ese es un, un tipo de, de comerciales, este, corporativo, y bueno, va a ver si de repente lo adelanto por allá, bueno, ustedes, los que están, los que me siguen, ya saben, los de que se tratan, ya vieron un poquito hasta el doctor hablando, y todo lo demás, pero los que no me siguen, bueno, vayan a aprendecine.com, aprendecine.com, y coloquen ahí su nombre, y también coloquen su email, su nombre y su email. Usted dirá, ¿por qué este hombre está con un cuchillo? Bueno, porque estoy aquí con la carne, entonces, yo, lo que le hablaba del Mastermind, ¿qué es lo que uno hace? Entonces, yo lo que estoy haciendo es preparando, de separando ahorita, ahí está la serie, entonces, pero yo lo que hago es separar todo esto en bolsas, porque como vivo solo, soy solo, entonces, trato de no complicarme la, ¿eh? Entonces, así de esa forma, ya yo, cuando venga a cocinar, me es más sencillo, más fácil. Pero en esta oportunidad, voy a cocinar, entonces, aparte que, que, que también voy a guardarla en bolsa, también me voy a preparar ahorita mi comidita. Así que, voy a aprovechar, sazono esto, y así de esa forma, también voy a, a guardar lo que sobra. Mira que bien, entonces, que, que, hay mucha gente que es impresionante, que, una de las cosas que me he dado cuenta, que la gente come, que yo no comía, y que comencé a comer cuando, cuando estuve escuchando Mastermind. Así que, este, me gustaría, pues, que, que ustedes hicieran lo mismo, y eso era, un, berro, la gente come berro, manzanas, y, 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 y poco carnes de roja. Hay otro, clamato, clamato siempre tiene que, 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 que haber, no sé si, esa es la, la recomendación mía. Bueno, se me ha ido el tiempo, entonces, son seis minutos, y no quiero, pues, que se haga muy largo el, el video. Gracias por estar con, conmigo. Más adelante, pues, le, le mando otro vidrito a todas las personas que nos siguen, a, 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 en especial a todos los cineastas, a todos los, los directores y productores. Señores, mi respeto de su colega. Ustedes son estudiantes, pero son colegas, y los que son colegas profesionales que siguen, que siguen aprendiendo, porque yo también sigo aprendiendo. Yo aprendo también, y, y, y toda la información, créanmelo, que la compartimos, ¿no? Bueno, gracias desde ya, y, bueno, seguimos en contacto. Saludos, les escribo Caranda. Hasta luego. Bye, bye.